Hola, camilistas, por el trabajo y la historia de Camilo Blanes Cortés Camilo VI, en la memoria. Septiembre del 2022, un año en el que se hemos pasado a saber que en 15 días, a principios de octubre, comenzarán las obras de la Casa Museo de Camilo VI. Pero hay que enorgullecerse del trabajo que han hecho en el fan club de Alcoy por mantener viva la historia y la llama de Camilo VI aquí, en Alcoy y en todo el mundo. Porque Camilo VI es universal, es la estrella que jamás se pagará, es la historia de la voz. Y en el fan club de Alcoy, visitas, rutas, momentos de emoción, estelares, en que la vida nos une a los camilistas. Hermoso, bello, como la vida está al lado del camilismo, pasando las rutas de este, la vida de Camilo VI. Regalos, cuadros, lienzos, banderas, corazones, amores, todo ello a Camilo Blanes Cortés. La perla, la peladilla alcoyana que brillará siempre en el mundo. Visitas al cementerio, visitas al fan club, rutas guiadas. La misa que dedicaron a Camilo VI, el día de su fallecimiento en Alcoy, aquí, en el santo sepulcro de Alcoy. La historia sigue su cauce normal, su camino. La memoria de Camilo Blanes Cortés siempre estará presente. Y la gran obra encaminada y encauzada por Gilberto Molina y los hombres del fan club de Alcoy y las mujeres de todo el mundo. Y aquí veemos un claro ejemplo. Camilo, aquí, amistad, convivencia, amigos, sentimientos cruzados, amores, unidad, sentimientos de caballerosidad. Tenemos a todos a nuestro favor. Siempre Camilo, siempre la amistad ante la vida. Presidente y artífice del fan club de Alcoy. Un trabajo exhaustivo. El fan club de Alcoy, abrazos que enamoran al camilismo del mundo. Y tú que estás en cualquier parte del mundo, puedes ver lo que se trabaja, lo que se hace y lo que sentimos los alcoyanos y todos los camilistas que nos visitan de todo el mundo. Vean cuantas y cuantas visitas firmas en el libro de honor. Cariño, amor y comprensión. La ruta, el amor de mi vida. Una ruta por la casa donde nació. Una ruta, amor a mar. La ruta con la fila judíos, su fila. La ruta, el meu colés de Alcoy. Una ruta por la glorieta. El corazón de Alcoy. La ruta, la casa de donde partió. Algo de mí. Camilo VI. La ruta, su colegio salesiano. Jamás se olvidará. La ruta, sede de su club de fans. Vivir así es morir de amor. Las rutas, el compañerismo, siempre con Camilo. Ahí estamos nosotros con un pequeño corazón en la mano entregado a Camilo. Siempre con Camilo. La entrega del disco de oro. Días especiales. Días sensacionales. Días en que el corazón de todo el mundo se encontraba en Alcoy. Días de cariño y días de ilusión. Porque se hizo el tributo completo desde el 15, 16 y 17 de septiembre. Comentando que desde el día 8, el aniversario de su fallecimiento, con el respeto, se hizo en el cementerio donde estaban los alcoyanos ilustres durante 10 días. Javier Ballester, la voz del tributo de este año en el La Mujer Barbuda. Alcoy. Revive las canciones de Camilo VI. Gran ambiente, gran corazón y todo por nuestro Camilo VI. No olvidemos que él lo dio todo por nada. Lo dio todo de mí. Y aquí nosotros, trabajando el día a día y el fan club como principal exponente, aquí los tenemos. A los grandes que hicieron posible, revive las canciones de Camilo VI. Estamos contentos y felices de ver cómo se ha desarrollado todo el tributo, todo el homenaje, desde la presentación del libro Ni Ángel, Ni Demonio, hasta el último, el tributo de la Mujer Barbuda en Alcoy. Camilistas, estás viendo imágenes de visitas y más visitas. Y ahora también veremos el libro donde se firman todos los camilistas que pasan por el fan club visitable. Único e irrepetible del fan club es la joya de la corona, la peladilla de Alcoy, donde se ha trabajado y quiero felicitar públicamente el trabajo de estas personas que lo han hecho sin intereses y lo han hecho todo por la memoria de Camilo VI. Unidos el Perú y España. Grandes, grandes, muy grandes en todo el mundo, siempre camilistas. Alcoyans, por Camilo. Están consiguiendo la meta, están consiguiendo todo a la Casa Museo de Camilo VI, el corazón de todos. Gracias, camilistas del mundo, por estar ahí, por trabajar, por reconocer la gran voz, la labor, la vida, la historia de este señor. Camilo Blanes Cortés, descansa en paz. Por ustedes, camilistas, estoy llegando al final de este capítulo dedicado al gran trabajo del fan club de Alcoy. Mi enhorabuena a todos los camilistas del mundo, a todos los camilistas que están ahí día a día, a los músicos que lo dieron todo sobre el escenario, a la vida, al corazón de los alcoyanos que trabajan por Camilo. Siempre Camilo. Visitas y amor a Camilo. Visitas y entrega. Visitas el libro. Firmamos todos los camilistas del mundo. Y aquí está la historia presente y real de nuestro ahora memorial de Camilo Blanes Cortés, Camilo VI. El memorial de septiembre de 2022 ha sido tan fructífero como real. Dentro de 15 días empiezan las obras del Museo Camilo VI. Trabaja por historia.